No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo es vida que me haces sentir Con esa sonrisa que cambia la vida Ya llegaste hasta aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirar A sus ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Y cómo olvidarte Un obligations Que no es bueno Así que Y cómo olvidarte No lo que me hagas ¡Oh! 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 ¡Oh!